Hola amigos de Cybertron 21, esta vez traemos nuestra pequeña reseña review de Magic Square Voice Ripple o nada más y nada menos que Soundwave, como saben ya hemos revisado otras figuras de Magic Square, no podíamos tener a Megatron y AstroTrain y dejar pasar al buen Soundwave, así que nos hicimos él gracias a Showset Store y tenemos sentimientos encontrados porque como ven la figura a simple vista esta es la versión cómic por eso es que tiene un color un poco metalizado azul metalizado en modo robot luce muy bien, muy muy bien, ya saben que la escala de Magic Square ellos la venden como Legends, no llega a ser que no se les venga a la cabeza la medida de Legends oficial porque no es, pero se comercializan como Legends, si vemos el tamaño vamos a compararlo con SideSuite de Sitch, inclusive este SideSuite es más grande que el buen Voice Ripple o SoundWit, ahí pueden ver la diferencia, viene con el compañero infaltable, imperdible, pequeñisimo Laser Beat vamos a hacerlo aquí pequeñito pero muy bien detallado y obviamente también transformable, un tremendo orificio en la parte del medio vamos a ver en un momento transformado vamos a pasar a revisar más al detalle por donde lo veas es SoundWit, este es un tipo escéptico, cortesía de Toyhack, se lo agregamos un azul metalizado espectacular, cosas que no me empezaron a gustar, el cuello es un, no se dice, se llega a ver, es un tubo si bien es cierto, no es que se note a primera impresión, pero vamos, algo, algo más trabajado es una casetera, no, o sea, no es algo tan difícil de lograr el famoso cañón de SoundWit, su pistola también piernas sin huecos, cintura, tiene muy buena cintura, pero, 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 pero aquí empiezan los detalles por la transformación, obviamente la cintura tiene este movimiento si le quieres hacer que mire hacia arriba, apunte hacia arriba va a parecer como que lo partes en dos genial en modo robot y la recomendación es que la dejen, que lo dejen en modo robot y que tengan mucho cuidado también otro detalle negativo otro punto en contra ojo, ese es nuestro análisis no no es que sea universal es esto, a los brazos si quieres mover los brazos hacia afuera vas a, obligado vas a tener que o se va a notar esta abertura vamos a ver para que se vea bien vale, ven de acá no quiere enfocar bien, ¿qué pasó con la cámara? ahí está ven, si quieres si quieres vamos a sacar la base abrir un poco los brazos para hacer algunas posiciones van a quedar así lo cual no es muy bonito que digamos, ¿no? no sé, como que se pudo haber trabajado un poco mejor yo después de haber comprado el Megatron no recuerdo si este fue antes o después del metro que salió antes que el Megatron el molde de Sunway esperaba que no tenga este tipo de cosas y si su modo casetera, de verdad, no pasa nada queda hueca la parte posterior la transformación es tediosa y no queda muy bien vamos a ver si en caso no lo muestro una forma acá inserto unas imágenes de internet la figura aparte de traer a la LaserWid también trae un cubo de negro cubitos trae dos juegos de manos adicionales las tarjetas con las que viene la figura de Magic Square stickers para la figura también y vamos a ver articulaciones tiene giro de cabeza 360 grados también si te dese cuenta como voy a levantar la mano para hacer la articulación quiero mover el hombro y miren como la cintura se levanta automáticamente por más que el ajusto disculpen las interrupciones fueron los espíritus chocarreros listo acá estábamos hablando de que si querías levantar la mano se va a levantar la cintura tiene 360 grados igual las manos cintura también giro de cintura muslo muslo hacia adelante y hacia atrás hacia izquierda y derecha también rodilla hasta aquí el pie no tiene movimiento de pie la rodilla tampoco gira solo tiene movimiento hacia arriba o hacia abajo este compartimiento obviamente se abre manual este botón es pura finta no funciona laser read ingresa acá lo vamos a ver en un momento pero creo que pudieron hacer mucho más con la figura así como lo hicieron con megatron y astrotrain vamos a insertar a laser read tenemos a laser read laser read el cual ingresa ya transformado en cassette perfectamente en el pecho la casetera del buen software vamos a ingresarlo acá para que lo puedan ver ya adentro ingresó cerramos y listo lo queremos retirar abrimos el compartimiento no sale fácil queda un poco no a presión pero si queda ajustado lo que vamos a hacer es levantar esta parte posterior retirar esto y meterle el dedo por el orificio que hemos dejado en la espalda lo empujamos y ahí sale el cassette de laser read compactamos y listo sumo casetera en realidad de verdad que es una decepción tremenda porque la parte posterior queda sumamente hueca lo voy a dejar en imágenes para que puedan apreciarlo pero para que se den una idea acá en las instrucciones van a ver esta es la parte delantera si queda bien pero la parte posterior es una estafa así que esta es nuestra pequeña reseña de esta figura que a diferencia de Megatron Magic Square o Doomsday nos encantó igual que Astro Train este Soundwave nos dejó un mal sabor de boca así como lo ves en modo robot si tiene muchos puntos positivos pero también los tiene negativos y vaya que si cuando empiezas a jugar a tener a ponerlo en posiciones tiene el defecto de los brazos que se abren en los hombros y la cintura voladora así que esto fue nuestra pequeña review de Soundwave Magic Square nos vemos y no quería irme amigos sin mostrarles su modo casetera que así como lo vemos pequeño y sensual en la parte posterior tú dices wow la hicieron pero 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 lo vemos en la parte superior si le vamos dando una vueltita y acá nos dejamos con la sorpresa que la parte trasera de la casetera está muy mal trabajada acá van este cañoncito va también metido acá pero lo dejas al descubierto que se notan los brazos queda hueco lo que ganas por acá lo pierde por atrás ahora sí para que vean el tamaño de la escala transformada de Soundwave o Voice Ripple de Magic Square el cual creo que no está a la altura del Megatron de Magic Square y de otras figuras de Magic Square que de verdad nos da muy buenas figuras pero acá creo que pudieron mejorar ahora sí nos vemos 2 2 2 3 3 2 2 2 3